Categoria Master Master con pinta de élites Eric coge un peralte pero mejor dicho con una turbina El es Eric entero El número 82 para la tercera posición Para la cuarta Para el cuarto lugar Viene también Alejandro Macías Hay para el tercer lugar Para la primera posición Para la segunda Viene Mauricio Mastaño Para la tercera Para la cuarta Posición Alejandro Macías Nos vamos para el señor Master ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Universidad La primera posición Viene por las nuevas Defensa Por la cuarta Upload